La marca Vazco es una empresa que lleva más de 15 años en el mercado. Es una marca que exporta a más de 80 países por todo el mundo. A nivel de marca, lo que ofrecemos es una gran diversidad de productos diferentes, con una gama muy amplia tanto de modelaje como de materiales. Lo que intentamos ofrecer también a nivel de marca es una relación calidad-precio aceptable. Queremos profundizar en el diseño, espero que sea razonable, que llegue a todo el público. También estamos diversificando la marca a niveles más altos, con colecciones como el Golan Silver, Swarovski, que haya tenido un público más definido. Y bueno, aquí en la feria presentamos un montón de propuestas nuevas, a nivel de materiales como aluminio, acero inoxidable, propuestas nuevas de modelaje a nivel de cemento, como se hablaba también en las colecciones de Swarovski, de oro y plata. Presentamos una colección nueva de mármol, en la cual renovamos la gama que tenemos actualmente. Presentamos también propuestas a nivel natural, a nivel de encimeras, en maderas macizas. El factor que diferencia estos productos, yo creo que son dos factores, la diversidad de materiales y la diversidad de combinaciones dentro de estos mismos materiales. Presentamos aluminio, pero ya no solo presentamos el material de aluminio, sino que presentamos diferentes propuestas, combinando colores, acabados en oro rosa, acabados plateados, combinaciones de esmaltes blancos con oro rosa. Es un poquito ya no solo el material, sino el gran abanico que hay de combinaciones dentro de esos mismos materiales. Lo mismo con el acero inoxidable esmaltado, en el cual presentamos una novedad a nivel de material, pero una diversidad muy amplia a nivel de diferentes acabados. Estamos notando mucha presencia internacional desde el primer día, así como los principios de feria suelen ser siempre un poco de menos a más. Desde el primer día hemos notado una gran afluencia de público, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Algo muy importante es también el surtido de países. Estamos encontrando, así como en otros años igual era más gente de países del Este, Oriente Medio, este año estamos encontrando un poco una diversidad mayor a nivel de países, desde países asiáticos, Latinoamérica, mucha gente de todos los países europeos. Un poquito es un poco lo que podríamos destacar de esta feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!